Bien, señorita, por favor, dígame qué le sucede. Ay, doctor, doctor, me duele aquí, me duele aquí. Ay, doctor, no sé qué hacer, me duele aquí. Ok, tranquila, tranquila. Siéntese aquí, ahí, por favor. Ahora dígame cómo se siente. Mucho mejor. Ah, pues el problema era aquí, era aquí, definitivamente. Ya puede irse a su casa, beba agua y no se preocupe. Dios me la proteja. Mujeres con esas fuerzas tan fuertes. Lorenzo, deja de estar planificando vainas de los cajuelas y mándame el próximo paseo. Saludos, caballero, ¿en qué podemos servirle? Saludos, botón. Es un maldito, es un maldito problema. Que quiero ver, si usted puede resolver, váyamelo. Dígame, ¿en qué podemos servirle? Usted no está escuchándolo, maldita boca, yo te... Sí. ¿Usted cree que es posible que a mí se me repete hablando yo así? No, perdón, perdón. A mí los hombres no me respeten y las mujeres no me hacen caso. No, no, traído. Oye, es que cuando yo hablo, cuando yo hablo, como que la palabra mía no tiene precio. ¿No es que eso? Acá es como complicado. Sí, sí, es que si usted puede ayudarme con esta vaina a ver qué... ¿Qué? Yo no lo iba a mirar todo un martes, el abogado, no sé. La así con la jodía abogacito, yo no estoy alto de eso. No, me imagino que eso es fácil. Seguro la mujer suya tampoco lo soporta. Esa hay problema, que esa mujer no me soporta. Cuando yo le hablo así, ella quiere que yo me desaparezca. Es cierto, es cierto. ¿Cómo yo le digo a ella que me haga sed con esta abogada? Yo no sé cuando tengo y donde mando, en la casa, ni siquiera. Mire, lo que sucede es que a veces hay condiciones en el cuerpo que provocan este tipo de voz de Twitter quemado que uno tiene que analizar. ¿Usted me permite colocarse detrás del biombo y desnudarse, por favor? Ah, sí, perfecto. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Desnúdese ahí. Perfecto. Ok. Ah, ya, ya. No se quite el poloché. Nada más con el pantalón abajo ya me he dispuesto el problema. Ah, sí. Sí, sí. Pongas el pantalón otra vez. Pongas el pantalón. Súbase, súbase. Bien. Venga por aquí. Sí, ya, ya sé cuál es el problema. Ya, veo. Siéntese ahí. Mire, caballero. Ya, cará. Lamento expresarle esto ya ha pasado antes, eso es muy conocido en medicina. Su miembro viril es muy grande. No, cará. Sí, sí. Al ser grande, crea un peso en las cuerdas vocales, provocando esa voz que usted tiene en este momento. Por lo que la recomendación para poder operarlo y ayudarlo es cortarle su miembro a la mitad. Ay, mire, ay, si no, 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 lo que sea, con tarde yo poder hablar como un hombre, lo que sea, doctor, yo entre lo que sea. Bueno, eso es una operación ambulatoria, lo cortamos por la mitad, inmediatamente su voz va a cambiar. Ah, pues vamos, dale y lo ve, ¿cuándo tengo que venir para eso? Ahora mismito. ¿Ahora mismito? Ahora mismo. Ahora me invito a que me sienta ahí. Busca ese rucho, busca ese rucho. Sí, 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 venga. Venga, ese rucho es eso. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Eh, enfermera, venga, que vamos a hacer el corte. Sí, venga, por favor. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Bien, ya lo logramos. A ver, a ver. Oh, pero caramba, no lo... Sí, 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 me siento bien ahora. Caramba, la voz, no me lo creo, porque cuándole la voz, la voz de un hombre. De verdad, lo felicito. Gracias, gracias. Con ese corte a la mitad de su miembro viril, ya usted tiene todo resuelto. Sí, porque era como que me jalaba la cuerda y me lo entericaba. Así es, así es, así es. Pero bueno, qué bueno ya, de verdad, muchísimas gracias, doctor. Lo felicito. Déjeme ir, que sé que la esposa me va a estar muy contenta cuando me escuche. Suerte con su postdocucial. Gracias, gracias. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? No sé si me recuerda, yo hace un mes estuve por aquí, usted me realizó una operación en la cual me cortó mi parte. Entonces, vuelvo porque sigo teniendo problemas, porque ahora no es la voz, pero la mujer mía dice que no siente nada. Que con el cabito que usted me dejó, o sea, no le estoy resolviendo, porque eso es una vainita así, quedó muy pequeño y mi esposa ahora está quejándose. Entonces, yo vine por aquí para que usted, por favor, me devuelva la parte que me cortó. ¡Miren, yo lo siento, yo lo mereció ser iglesias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡VOLVERO! ¡Ay, UB hut, pero! ¡Mujeres tan calientes! ¡No hay quien le pa' que se fuga! ¡Ay, UB hut, pero! ¡Ay, UB hut, pero! ¡El barrio Está Incendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Ay, UB hut, pero! ¡Ay, uB hut, pero! ¡Mujeres tan calientes! ¡No hay quien le pa' que se fuga! Mujeres tan calientes como un trago de tequila. ¡No voy a protecting a la ciudad! ¡No voy a protecting a la ciudad de Barcelona!